Casa muy bonita, estamos vendiendo esta casa muy bonita en Lijayacres, Lijayacres queda a dos horas de Miami y dos horas de Tampa, en el Golfo de México, cerca de las playas, cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca del aeropuerto internacional. Esta casa consta de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso baldosa, una piscina nuevecita espectacular cerrada, en un cuarto de acre, usted puede comprarle el lote de los lados, que si usted lo necesita, puede hacer medio acre o más de medio acre. Tiene un garaje casi como para diez carros, larguísimo, ahí están viendo, tiene un garaje para dos carros adentro y por ahí diez carros afuera, tiene una entrada muy bonita, está en una zona muy tranquila y muy elegante. Esta casa está muy barata, la estamos vendiendo en ciento setenta y nueve mil dólares, aceptamos cualquier préstamo, sea FHA, sea convencional o sea CAS, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, está en una zona más bonita de Lijayacres, cerca, está a cinco minutos de una escuela, cinco minutos de una cancha de gol, está a cinco minutos de un dólar, es una casa muy nueva, es una casa de dos mil cinco, dos mil seis, los baños están acondicionados con todos los sistemas, todos los sistemas para las personas incapacitadas se puedan parar o salir, tienen todas las cogederas y todo especial, los baños son muy bonitos, espectaculares, casi nuevos, la piscina está nueva, el garaje doble, dos carros, tiene alarma, tiene garaje eléctrico, usted lo puede abrir sin necesidad de llegar al garaje, el garaje se abre automáticamente, tiene sensores de fuego y humo, tiene con lavadora y secadora casi nuevecita, viene con horno, con microondas, con nevera, está en el estilo de la última nevera que han sacado, lo mismo que el fogón eléctrico, el lavaplatos y el microondas, todo el hueco completo, esta casa trae casi cinco clóset, el clóset principal trae un clóset de hombre y un clóset de mujer, el baño principal, es una casa que está completamente cerrada, usted puede tener un perro, un animal, porque está completamente cerrada en la parte de atrás, tiene un espacio muy bonito, tiene también un área gigantesca, al lado de la piscina, al lado de la piscina tiene una área gigantesca, que va de lado a lado de la casa, esta es una casa de casi mil seiscientos pies cuadrados, que tiene casi mil ochocientos pies cuadrados de área total, llame a Sergio Jaramillo, muy bonita la casa, estamos para servirle, estamos para ayudarle, esta casa le podemos conseguir financiamiento si usted necesita, aquí vemos el área, el área que es un área muy bonita, Está moviendo la piscina. La piscina desde la derecha, la derecha, la derecha la derecha de la derecha es que la derecha al lado de la planta. La cocción no hay alguna opción. 39, 6, 45, 60 y es cierto, 2, 39, 4, 40, 41, 0, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. La cosa va a ser mucho para ayudar. Este caso se puede comprar con un préstamo del FHA, esta casa la puede comprar como el gracias La casa es muy grande, 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 es muy grande. Tiene la primera parte de atrás de esta zona, está totalmente cerrada, en la parte del momento, está totalmente cerrada. Tiene esta casa nueva, que han habido estudiadas hace 36 años, en el año 2005, y luego en el año nuevo, en la casa de un poquito de desierto de la basura. Semanalmente la corriente de desierto de la basura, está a 10 minutos de gol, pero está a 10 minutos de la bomba, está a 40 minutos de las playas de Borba, ayer vino, y las playas de la barba, está en 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 la barba, pues, y una barba, está en la barba, andando de la basura, esta es la barba, es la barba. si ustedes quieren comprar tal vez la comida, podemos cuadrar con los dedos que me presenten como el de la poblada tan justo en la vida, como el de la poblada tan justo en la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.